Los vehículos están generando un poco más aproximadamente del 70% del ozónio que tenemos en San Pablo. Ozónio sí es un problema significativo que es un desafío para las futuras autoridades que van a estar en San Pablo y en general es un desafío para las personas que viven en las ciudades, porque cada vez más personas moran en ciudades y cada vez las más personas van a estar más expuestas a la polizontaria. Muchos países en desenvolvimiento no tienen herramientas para hacer una buena gestión ambiental de la polizontaria. Para poder disminuir las concentrações ambientales, la exposición de las personas, necesitan herramientas. Para mi tesis desenvolvi este modelo que se llama VEIN, Vehículos de Emissions Inventores, y que con eso te permite calcular la polizontaria a las emisiones vehiculares en cada ruta y en cada hora, dependiendo de los tráfegos que tú tengas. El primero que necesitamos es un dato de tráfego, de flujo vehicular en cada hora. Y también, si está disponible la información de velocidad, también la velocidad. Si tiene un gran flujo que está yendo más rápido o más devagar, eso va a tener una influencia. La segunda etapa de este modelo, que es importante, son los factores de emisión. Cuánto emite cada unidad, cuánto emite cada vehículo y de qué forma el modelo transforma e interpreta esos datos para después pasar al tercero paso, que son las estimativas de emisiones juntas en una sola línea de código, el tráfego, las velocidades y también los factores de emisión. Para estimar las emisiones por tipo de vehículo, considerando una distribución de porano de uso. Y la cuarta etapa, simplemente una vez que ya estimamos las emisiones, que ya sabemos cuánto es la polizontaria llerada en las ciudades, más tenemos que procesar esa información. Los vehículos son la principal fonte de polizontaria en San Pablo. Si nos controlamos las emisiones vehiculares y si nos diseñamos escenarios para tomar una decisión inteligente, podría ser una ferramenta para ayudar a controlar los problemas ambientales de polizontaria que tenemos en San Pablo, pelo ozón.